Estoy de acuerdo El velo caerá Atención y recargando Están enviando un duplicador Por si lo necesitáis Enemigo derribado Recargando Recargando Hemos sobrevivido al enemigo Desvelando Corriendo al vacío Disparando Enemigo derribado Le robé He sacrificado Un rival aquí Retirando el velo Enemigo derribado Me han derribado Me han derribado Enemigo derribado El pelotón Recibido a la llama Con los brazos abiertos Ya estoy de vuelta De un enemigo Antagonista derribado Al menos está cerca Enemigo derribado Enemigo derribado Me están disparando Recargando Recargando El enemigo Los escudos Están recargando Me desangro 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 Disparos 45 segundos El anillo está cerca Un segundo Todo controlado No has cumplido Con tu papel Los escudos Están recargando Están disparando Bandera recuperada Vamos a sacarlos De la llama Los escudos Están recargando Están recargando Están recargando De un enemigo Peones de Apex.